El próximo 14 de marzo se llevará a cabo el casting para niños y jóvenes de 8 a 15 años de edad que quieran formar parte del Coro Monumental de la Secretaría de Educación de Guanajuato y el profesor Jesús Palato, director del coro, hizo la invitación para que asistan y no pierdan la oportunidad de integrarse. El proyecto Coro Monumental está dirigido a estudiantes de todos los grados de primaria y secundaria, así como la formación coral para padres de familia y autoridades educativas, ya que esto conlleva a que los padres de familia se involucren en las actividades académicas de sus hijos, fortaleciendo los lazos familiares. Pues bueno, como bases hay que presentarse en la secundaria Ramón García Garibay a las 8 de la mañana, el día sábado 14 de marzo, preparar una canción a capela con instrumento musical o bien acompañado de una pista, el cual será evaluado según su desempeño y así se dará a conocer la selección. Es una convocatoria abierta para quien guste participar, que tenga las habilidades y sobre todo que esté interesado en aprender el arte del canto. El coro es conformado por 60 niñas y niños de educación básica, quienes reciben clases abatinas de canto, piano, solfeo, apreciación musical, expresión corporal, liderazgo y orientación vocacional. Dentro del nuevo plan de estudio, los alumnos aprenden idiomas como francés, alemán, italiano e inglés, cantando así diferentes géneros y estilos, con un repertorio de más de 200 canciones de música de todo el mundo. En el currículum mencionamos un poquito sobre el quehacer, lo que estudian los niños, estudian piano, estudian guitarra, estudian también algunas canciones en diferente idioma, entonces pues es una educación integral, artística y musical. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.